Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de los tutoriales de ZBrush en 3D, ¿vale? Vimos la interfaz de ZBrush en el anterior capítulo, en el primer capítulo, en este segundo capítulo vamos a ver para importar y exportar archivos, o sea, el modo y lo que, para lo que sirve, ¿no? Vale, como vemos aquí en la paleta Tools, vemos LoaTools y SaveAs Esto es para guardar un archivo en la extensión de ZBrush, que es ZTool Entonces, cuando, por ejemplo, abrimos un archivo, quitamos el suelo, ponemos perspectiva y, como dijimos en el anterior capítulo, le ponemos a 25 la perspectiva Bien, ahora, por ejemplo, le hacemos así, así y así Vale, ya tenemos un objeto, con lo que ahora, si lo guardamos, aquí guardaríamos en ZTool Pondríamos el nombre que quisiéramos y lo guardamos Bien Y ahora, si, por ejemplo, estuviésemos con otro archivo, yo que sea, esto simplemente cargamos el archivo ZTool, ¿veis? Y tenemos ahí el archivo, que no sé por qué se me ha quedado aquí parado No sé si estáis viendo, ahí ya está Creo que sea por la captura ahora, no sé, da unas cosillas un poco raras, pero bueno Lo único que hace esto es guardar en el formato archivo de ZBrush Con lo que, cuando estemos trabajando en un archivo, o sea, en un personaje, en un escenario, lo que sea Siempre deberemos guardar en este formato Y cuando terminemos, entonces es cuando debemos exportar Exportar es para, una vez que quieras hacer alguna prueba, algún render, o quieras sacarlo de ZBrush O sea, no usarlo en ZBrush Por ejemplo, si quisiéramos este objeto renderizarlo con un programa de render Tendríamos que exportarlo, porque ese programa de render no lee los ZTool Esto simplemente lee el ZBrush, entonces, deberemos exportarlo Le vamos a exportar, y nos abrirá una ventana como el de Safeass Pero con distintas extensiones Entonces, aquí tenemos un montón de extensiones No, bueno, pensaba que había más, pero bueno OVJ es la extensión que más se usa en este entorno Con lo que, bueno, FBX también se usa bastante Pero bueno, OVJ es el que más se usa Con lo que elegimos OVJ y le ponemos un nombre Y exportamos OVJ os servirá para importar y exportar a distintos programas A muchísimos programas, tanto a motores gráficos Como a programas de 3D, como a programas de render, de retropología Eso ya veremos más adelante Pero aquí tenemos los dos El ZTool y el OVJ Vale, entonces ahora si vamos a este programa mismo, por ejemplo Porque es otro programa, aunque sea ZBrush Es otro programa igual Lo que vamos a hacer es importar Claro, vosotros igual, espera un momento No veis la diferencia Vamos a hacerla así, y así, y así Vale, ya está Y ahora cuando importemos Lo que vamos a hacer es Importar, ves, el archivo que teníamos En este caso, en este programa Podríamos cargarlo desde Desde un ZTL Pero solo en este programa Porque es una extensión solo válida en este programa Con lo que para otros programas Siempre necesitaremos exportar Importar Una vez que tengamos esa OVJ Importaremos a cualquier programa Como hemos hecho Para exportar O sea, para sacar a OVJ Y para importar Importar OVJs También otras extensiones O otros tipos de archivo Pero mayoritariamente Ese es el más común Vale Aquí como vemos también Tenemos una Como una bandejita Donde tenemos varios Varios elementos Veis, aquí tenemos El que tenemos Aquí tenemos un cilindro Bueno, un cilindro Un... Joder, una bola Una bola Una esfera Que no me salía Aquí tenemos una Z esfera Que es un poco distinta Ya explicaremos para qué sirve Y bueno, aquí tenemos Tipos de base geométrica Para que podamos Empezar a hacer algo Desde una base Aquí tenemos para elegir Cualquier base Mira, por ejemplo Mira, plano 3D Aquí tenemos Plano 3D ¿Veis? Y elegimos un plano 3D Entonces, en subtools Que dijimos en el anterior capítulo Que eran objetos O sea, un subtool es un objeto Pues tenemos un plano ¿Veis? Simplemente un plano Con lo que nosotros Lo que elijamos aquí Saldrá ahí Cilindro Pues tenemos un cilindro ¿Veis? Luego si queremos Añadir Un objeto base A este Que tenemos No deberemos cambiar Porque aquí nos sustituye Tendremos que dar a append Le dais append Y elegimos un objeto base Que queramos Uy Ahí Elegimos un objeto base Que queramos También podemos usar Un objeto que ya Ya hayamos creado Aquí ¿Veis? ¿Veis que están todos los objetos Que están arriba? Pero El append es para sumar El otro es para sustituir Con lo que si sumamos este Tendríamos aquí Los dos objetos Aquí usamos el transpose Como explicamos En el anterior capítulo Quitamos la simetría Y tenemos los dos objetos Aquí para 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 usar Con estos conocimientos Que hemos visto Bueno Con estas cositas Que hemos visto hoy Ya podéis importar Exportar archivos Distintos archivos Bajaros archivos De internet Que sean obj Importarlos aquí Personajes O escenarios Y modificarlos Con lo que Con estos dos capítulos Ya podéis empezar A revolver cositas También podéis Si queréis Por ejemplo Si sumáis por aquí Si sumáis por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un plano Pues vamos a intentar hacer ¿Dónde está el plano? Ah, ahí está Vale Vamos a intentar hacer Imagínate Un cuarto Pues un cuarto Será muy sencillo de hacer ¿No? Vamos a ocultar Los ojos son para ocultar ¿Vale? Le dais a los ojos Para visualizar Y si no para ocultar Pues vamos a hacer un cuarto Pues cogemos esto Duplicate Que es duplicar Es evidente Pues duplicamos La misma capa Y Giramos Como Con el transpose Como habíamos visto En el anterior capítulo Uy Cuidado Lo que pasa Que el plano Como es tan plano Espera un momentito Que no lo veo Ahí Y lo rotamos Espera Vamos a moverlo Esto un poco Ahí Y lo rotamos Ahí Vale Hay una cosa aquí Que creo que se cambiaba Desde ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Puede ser aquí No, 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 no Estos son propiedades Desde Ahí Double Eso es Display Properties Vale Lo que hemos hecho con esto Es que se vean las dos caras Teníamos esto desactivado Y entonces no veíamos la otra cara Y entonces ¿Ves? Se ocultaban las otras caras Si le damos a Double Pues ya está La vemos desde Desde las dos caras ¿Veis abajo? Arriba Claro Habría que seleccionar esta capa Y darle a Double Entonces ya veríamos todo ¿Ves? Vale Entonces vamos a Subtools otra vez Y colocamos la capa más o menos donde quisiamos Ahora fijaros Mira, ahora vamos a sacar lo de ortográfica Que lo expliqué un poco por encima La ortográfica Los ángulos que forman el eje X y Z Siempre serán del mismo ángulo O sea En la perspectiva si os fijáis ¿Veis como varía el ángulo de X y Z? Vemos una cosa según la perspectiva que la miramos ¿Veis? En cambio la ortográfica Si quitamos la perspectiva No vemos nada porque siempre el eje X y Z está en lo mismo Estamos viendo justo de costado O sea ¿Veis? Estamos viendo justo así Mira, como si fuera Así más o menos Justo de costado Entonces eso sería la ortográfica Pero la perspectiva Una vez que miramos desde otro lado ¿Veis? Cambia la vista Esa es la diferencia Entonces Ahora por ejemplo Si seleccionamos esta Y Y le damos a mover Movemos un poquito así Eso es Vale, pues ya tenemos las paredes del cuarto por ejemplo Ya hemos colocado las paredes Podéis ir experimentando así Y bueno, por ejemplo Si cogéis esta Esta placa Pues podéis empezar a A trastear un poco con los pinceles Y dibujar un poco Subdivisiones Con Control D Se suman subdivisiones Ya veis ¿No? Antes Fijaros Antes teníamos mil polígonos Y se veía así ¿Veis que se ven los polígonos? ¿No? Con Shift F Vemos los polígonos Si le damos a Control D Cuatro mil polígonos Dieciséis mil Sesenta y seis mil Y ahora fijaros el trazo que suave es Entonces si queréis Yo que sé Pues hacer una puerta O bueno Podéis trastear con lo que Lo que queréis Las piedras de la puerta Claro, ahora bueno Eso costaría tiempo No eso es trastear Pero bueno Ya podéis empezar a manejar un poquito esto Con lo que Espero que os haya gustado este capítulo Y si os ha gustado Un like y favoritos Y nos vemos la siguiente Adiós Adiós